Conmigo el ingeniero José Blandón. Hoy, mucho que tocar. Ingeniero, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días a nuestra audiencia. Un día complicado. Un día complicado porque habíamos anunciado que íbamos a tener hoy el caso de Javier Cachafeiro y yo creo que hay un corte transversal en esa falta de justicia entre lo que pasó ayer en las oficinas del Super 99 con estos abusos de parte de la justicia. Sí, mira, yo quisiera hacer una reflexión más que política, desde una perspectiva humana de lo que está ocurriendo y de los peligros para el futuro de la nación, el camino que estamos recorriendo. Fíjate, Fernando, estimados televidentes, si tú haces un perfil, un corte de lo que está ocurriendo en las redes sociales, el lenguaje, el insulto. Bueno, y alguien que la primera dama ha dicho que no escribe más en redes. Sí, pero ella dijo algo que es peligroso. Leyes severas para... Para controlarla. Entonces, lo que tenemos que hacer los panameños es hacer un alto y particularmente la dirección política de este país, no solamente el presidente de la República, toda la dirección política de este país, pero particularmente el presidente de la República para darse cuenta por el camino peligroso en que estamos transitando. Y esto porque el gran sentido... no puede haber paz en un país si no hay justicia. Eso es una primicia básica, pero la justicia significa eso, justicia. Igual que no hay paz sin justicia, tampoco puede haber paz con venganza. La venganza solo produce guerra y crea niveles de enfrentamientos peligrosos en cualquier sociedad, sea panameña, sea norteamericana, sea rusa, inglesa. Entonces, la premisa de la que debe haber, para que haya paz, tiene que haber justicia, es que la justicia tiene una perspectiva humana. O sea, la justicia no está hecha para vengarse de nadie. La justicia está diseñada para que en un conglomerado social, los que viven tengan la certeza de que hay leyes que protegen sus derechos y quienes, por alguna forma, violan esas leyes, responderán a las leyes de los hombres en el marco del respeto de esos derechos. Uno de esos derechos fundamentales que tienen todos los panameños, no importa qué delito hayan cometido, es el derecho a la presunción de inocencia. Es un derecho básico. Básico. El derecho a tener una defensa adecuada. El derecho a que se repete la ley y la constitución. Entonces, en forma permanente, no solamente a los llamados casos de perfil alto, sino al ciudadano común y corriente, esos derechos le son violentados. Entonces, yo quiero ser el primer llamado de que lo que está ocurriendo en el país nos lleve a la reflexión. Y voy a, si me permite, Fernando, a utilizar esta reflexión sobre dos casos en particular. Lo que ocurrió ayer y lo que le está ocurriendo a un joven que desde el día 28 de julio de 2015 está preso Javier Cachafeiro. Voy a usar esos dos elementos. Pero fíjate lo que ocurrió ayer. Yo no tengo la menor duda que el fiscal tiene toda la potestad, fiscal y magistrado, para hacer las investigaciones del caso. Pero fíjate el error que se comete ayer. Un error de forma que daña el contenido. Y como consecuencia, entonces, forma y contenido quedó dañado ayer con esta exhibición de fuerzas frente a las oficinas centrales del Super 99 que no está vinculado a la investigación judicial que se está haciendo. No hay ninguna vinculación, nada que vincule al Super 99 sobre esa. Entonces, creo que a veces a Morano Magistrado, con el cual me ha tocado compartir muchas veces en diferentes eventos internacionales hechos en este país, se equivocó. ¿Para qué el despliegue de policía? Si él pudo llegar y hacer la diligencia y si hubiese habido alguna resistencia, entonces, llamá a la policía. Pero lo hizo lo contrario. Era como si tuviese la intención de hacer esa la noticia. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Bueno, la noticia, mi querido magistrado, la ha revertido en contra suya y como consecuencia, en contra del presidente. ¿Y por qué? Nadie mueve la policía. Nadie en este país mueve la policía sin una autorización del comandante de la policía y del presidente para un caso de esta naturaleza. O sea, nadie se puede llamar a engaños que la decisión que la policía está ahí fue autorizada. Porque la Policía Nacional, por constitución, es una responsabilidad del presidente de la República con el director de la policía. Entonces, ¿qué sentido tenía hacer ese despliegue que no fuera el hacer de eso la noticia? Bueno, el resultado, mi querido amigo del gobierno, ha sido un resultado negativo para ustedes, pero además peligroso. Peligroso porque en este momento lo que menos necesita el país es que una empresa de esta naturaleza, de esta magnitud, que no está vinculada a esta investigación, sea objeto de esta acción innecesaria y negativa por demás, porque si bien es cierto el Super 99 tiene miles de trabajadores directos, miles, los indirectos de ellos tú lo tienes que multiplicar por seis. Más los beneficiarios que tienen que multiplicar por cinco. Más, no, más todos los proveedores nacionales. Fíjense, solamente por esto que pasó ayer, cantidad de gente en el interior me estaba llamando para decir, bueno, ¿y ahora dónde vamos a mandar nuestros productos? Fíjate, la cantidad de proveedores. Entonces, ¿cuál fue la señal que mandamos? A ver, ¿qué señal mandamos de positiva al país? Ninguna. En un momento en que hay un proceso de desaceleración económica, en un momento en la que por acciones administrativas de los Estados Unidos, al margen de la ley y la constitución de este país, se cerraron un complejo del señor Wackett, Abdul Wackett en particular, sin y con efectos muy graves a la economía y yo ahí el lunes le hablaba sobre la matriz de riesgo. Bueno, lo que pasó ayer incrementa la matriz de riesgo económico y político del país. De una diligencia que debió hacerse porque al final lo que le interesa al fiscal es obtener la información y no acciones negativas. Ese es un caso. Fíjate, el otro caso, el caso del joven Javier Cachafeiro, que le prometí, he visto el expediente y fíjate esto, y vuelvo al sentido humano de la justicia. Si la justicia no está hecha para que la gente que cometió delitos se salga de ella, sino que se más sea manejado con la perspectiva humana con que está diseñada la justicia. En el caso de este joven, él no fue llamado a indagar, él fue voluntariamente a declarar. No fue que, fue el mismo caso de José Raúl Molino, él estaba en el extranjero, se enteró, vino, no había, en este caso, el menor interés de fuga, él fue a declarar, hace su descargo y fue inmediatamente puesto preso. Claro, la fiscalía, y voy a obviar nombres, la fiscalía tenía evidencias de que algo estaba ocurriendo, porque efectivamente Javier Cachafeiro estaba vinculado a alguna de esas empresas. De una u otra forma, lo que no se ha probado en el expediente es que él esté involucrado en actividades de las cuales se le acusa. Se hace una primera solicitud de cambio de medida cautelar, el juez le concede la medida cautelar, la fiscalía apela y gana el caso en la instancia superior y se mantiene preso todavía. También con el artilugio de que la fiscal no va a ser notificado de lo que falló el segundo artilugio. Y no, y no, y se notificó porque hay otra apelación nueva y el fiscal, el juez nuevamente decide cambiar la medida cautelar y nuevamente la fiscal apela. Entonces ellos la fiscal apela. Pero mire el caso, este joven no constituye un peligro de fuga, no puede romper evidencias, las pruebas caligráficas están demostrando que los documentos que se le acreditan en él fueron falsos, pruebas caligráficas hechas por el departamento correspondiente del ministerio público. El juez fundamentado en eso nuevamente declara de que se le cambia la medida cautelar a la fiscalía apela. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la intención de mantenerlo preso si ya las evidencias, porque el caso está cerrado, ya no se puede ir para ningún lado de no darle la medida cautelar? Porque nuestros fiscales tienen la percepción, digo, la conducta normal de poner preso a la gente inmediatamente. O sea, tú eres culpable a la luz del fiscal porque actúa con mentalidad policíaca, de policía, el fiscal tiene que actuar bajo un principio constitucional. ¿Cuál es el principio constitucional? Usted es inocente hasta que un proceso debidamente ejecutoreado se dé, mientras yo tengo que asumir la presunción de inocencia y esto ha convertido a Panamá en el país donde más detenciones preventivas hay, nuestras cárceles están llenas por miles de jóvenes y hombres y mujeres detenidos precisamente por esa actitud policíaca de los fiscales. ¿Por qué le traigo estos dos casos? Ojalá el tribunal segundo haga justicia, hombre. ¿Por qué? Porque vuelvo al segundo principio de la justicia, el señor Cachafero tiene el derecho de tener un libro tener un derecho a defenderse, ¿cómo se puede defender estando preso cuando ya hay un juez? ¿Qué te dijo? Entonces nuestros fiscales, cuando el juez no nos gusta comenzamos a atacar al juez. Entonces, ¿qué es mi punto ahora mismo? Tanto en el caso del 99 que se violaron cosas de forma y que generaron una controversia que hoy está en este nivel como en este caso la justicia tiene que ser servida y señores operadores de la justicia para que ella sea servida hay que respetar la ley y la constitución. Estaba escuchando al licenciado Carrillo y le hago un llamado a la Contraloría General para que revise los métodos con que están haciendo esas auditorías. De ella le voy a hablar en un programa que hagamos para este tema. Dice, hoy la matriz de riesgo del país tanto en el plano económico como en el plano político se ha incrementado pero en el plano social usted nada más tiene que mirar las caricaturas estaba hablando con Rack hace unos minutos viéndolo como trabaja él a mí me maravillan estos muchachos que tienen esa capacidad de resumir pero si tú hables la prensa de hoy hay una caricatura de Vic en donde con los trazos típicos de esa genialidad que tienen ellos y la que tiene Rack también él pone una línea fíjate que hay dos ventanillas una de subsidios y otra de trabajo la línea de subsidios está llena de gente pero le mírala bien porque hay panameños peleando hay panameños de todas las edades es juega vivo el que empuja ahí hay un mensaje muy claro y la otra caricatura de la prensa de hoy ponen a los mosquitos al dengue la basura y los políticos agarrándose a puñete y yo le añado a esas caricaturas y a la de Vic y a la de Rack de hoy le añado lo siguiente miren las redes sociales anoche me pasé horas enteras haciendo un filtro de toda la controversia y ninguna controversia llega al fondo del problema que es el deterioro político y social que está teniendo el entramado del país y las consecuencias que vamos a pagar entonces señor presidente Varela yo creo que ha llegado el momento de reflexionar ha llegado el momento de dejar de actuar no solamente el gobierno sino todas las fuerzas políticas en base a la venganza la venganza solo produce confrontaciones y guerras es la justicia y para que opere la justicia se tiene que dar en el marco del respeto a la ley y la constitución y el respeto a los derechos humanos de aquel que nosotros presumimos que violó la ley porque hay un principio general que guía la justicia en Panamá que es el principio de la inocencia la presunción de inocencia que estamos violando en forma permanente y estamos creando un calle arriba y un calle abajo en cada esquina del país y por todo y después estamos trayendo a la politización todos los aspectos de la vida pero peor estamos judicializando la política si yo tengo una controversia política con el señor Martinelli resuélvala políticamente si hay una controversia judicial deje que los tribunales lo resuelvan y nosotros dediquemos a construir la nación yo ayer le expresaba a la dirección del super 99 y particularmente a mi gran amiga Irma Martinelli mi solidaridad por lo que estaba ocurriendo yo conozco a Irma me parecía un avasallamiento tan grande una diligencia que se pudo hacer sin esos espalientos y todas las noticias internacionales estaban en contra de nosotros en el momento en que una fiscalía de los Estados Unidos estaba haciendo una investigación sobre la defraudación fiscal que se hicieron de los papeles de Mossack Fonseca en el mundo o sea están buscando y ayer el caso Madoc vuelve a la palestra diciendo cuánto influyeron los papeles de Panamá para poder hacer esa pirámide de Post si entonces todo esto mi queridos televidentes nos debe llevar a mirar esto con cuidado y quiero hacer un llamado a toda la gente que está en las redes sociales las redes sociales son un instrumento enorme de comunicación por favor actuemos usted tiene el derecho a expresar sus puntos de vista a decir lo que usted piense a decirlo pero nada ganamos con insultarnos usted y yo podemos diferir de mil cosas pero entre mejor entre con más elegancia lo hagamos más fuerza tiene nuestro planteamiento así es de manera que evitemos esa confrontación esa palabrería la palabra maldicha hiere más y hace más daño que un puñetazo de manera que no cometamos el error te está hiriendo no estamos persiguiendo a los periodistas hombre los periodistas tienen que hacer su labor el equilibrio del poder absoluto es la prensa libre eso es ingeniero José Blandón como siempre ha acertado sus análisis lo que nos ha sin todas pero me hay sí nos ha